Música 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 Fuera de mi vida que no quiero verte Y mala cara para la tropical Lo tuyo y lo mio no funciona Ya se acabo, ya no tenemos na que hablar Historia pasada todo es por gusto Yo se que te mato yo se que te gusto Mala mía si tu te cojo de susto Pero pa que te voy a engañar Y no mames te Niña Contigo voy a armar mi lugar Correctamente Voy a dejarte tiesa y voy a echarme pieza Rigamente Voy a hacer mi vida Lindamente Si ya yo se que tu eres mala mami Tu no sientes Contigo no pude ser mas bueno Eh Contigo no pude ser mas bueno